En Search reclutamos perfiles ya con un poco más de experiencia laboral. Entonces acá reclutamos desde mantos medios, puestos analistas, hasta puestos ya de jefatura, puestos gerenciales, puestos de dirección, inclusive miembros de junta directiva. Por acá también tenemos otros servicios relacionados al área de talento humano, como lo es el servicio de prueba psicométrica, servicio de coaching organizacional, entre otros servicios relacionados al área del talento humano. Entonces con Search nosotros procesamos todos los perfiles que ya tienen un poco más de experiencia laboral. Y con Joven360, que ya les voy a explicar un poquito más, les voy a ampliar la información que les dio Eugenio, en Joven360 también nos encargamos de reclutar jóvenes, pero además de eso los preparamos en ese camino de empleabilidad. Entonces les ayudamos un poco con, bueno, cómo crear su currículum, qué poner, qué no poner, les damos consejos de entrevista, por ejemplo, de esta charla que les vamos a dar el día de hoy, acerca de marca personal y abarcamos varios temas para poderles ayudar y poderles apoyar a ustedes en esta travesía de búsqueda de empleo, que a veces es bastante complicada y a veces son pequeños detalles los que pueden marcar la diferencia y nos pueden ayudar a colocarnos en una empresa, en ese puesto diseñado, en esa empresa que tanto hemos querido. Entonces, bueno, Joven360 es una empresa que vincula al joven, ya sea por medio de una pasantía, por medio de un primer empleo, empleos de primera entrada, de diferentes compañías, llámese compañías transnacionales, multinacionales, de diferentes ámbitos. Entonces, por acá, nosotros aparte de poder darles a los jóvenes toda esta asesoría, los vinculamos con nuestros clientes, que son los mismos clientes de Search, pero que buscan talento joven. Entonces, bueno, trabajamos ahí muy en conjunto, ¿ok? Para darles un poquito de información del impacto que tenemos, bueno, tanto Search como Joven360, estamos a nivel regional, nos encontramos en toda Centroamérica, estamos también en República Dominicana, estamos en Ecuador y en Colombia. Tenemos más de 100.000 jóvenes a nivel regional en nuestra plataforma. Esta plataforma, acá nosotros la manejamos por país, la de Costa Rica es www.joven360.co.cr, ustedes pueden ingresar ahí, pueden ver las vacances que tenemos disponibles para que ustedes puedan aplicar y pueden ver información inclusive de foros que tenemos por ahí, de información de valor que les puede ayudar bastante. Igual ahí pueden crear su currículum, hay plantillas de currículum también que ustedes pueden obtener como recomendaciones. Entonces, bueno, tenemos más de 4.000 horas en formación de empleabilidad, que es lo que estamos haciendo ahorita con ustedes. Entonces, anteriormente todo ese trabajo lo hacíamos de forma presencial hasta ahorita que pues terminó todo el tema de la crisis con el COVID-19, pues estamos adaptándonos al nuevo normal que es todo prácticamente virtual y es un poquito diferente, pero nos tenemos que adaptar. A mí me encanta compartir con jóvenes, me encanta compartir con personas que andan en búsqueda de esa oportunidad laboral y poderles ayudar, poder evacuar sus dudas y poderles apoyar en esta área, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí pues siempre estamos compartiendo con muchas empresas, estamos compartiendo con colegios, inclusive visitamos colegios técnicos y además de todas las universidades, tanto públicas como privadas, ¿ok? Tenemos más de 1.000 empresas vinculadas a Jóven 360. A nivel de región tenemos 1.300 jóvenes con valores, es un programa que nosotros tenemos de responsabilidad social donde apoyamos a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, igual en todo el tema de asesoría en cuanto a empleabilidad, pero les damos un soporte bastante importante, tenemos más de 10.000 vinculaciones laborales, más de 25.000 jóvenes vinculados al voluntariado para nosotros es muy importante, inclusive contamos con bastantes contactos de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, donde vinculamos a los jóvenes, porque siempre les decimos a los jóvenes, bueno, en el momento en que no tienes experiencia laboral y vas a ir a tu primera entrevista, ¿qué vas a hablar? ¿Cuál va a ser esa historia que vas a contar? Van a ser estos voluntariados que te van a ayudar no solamente a ganar experiencias, sino a desarrollar tus habilidades y tus competencias. Entonces, en Jóven 360 siempre promovemos muchísimo el tema del voluntariado, tanto en su comunidad, en la universidad en la que están, en el colegio donde están, siempre les decimos, traten de ser voluntariados, eso es sumamente importante, ¿ok? Y tenemos más de 150 causas sociales, nosotros, bueno, somos una empresa con fines de lucro, pero muy, muy enfocada en la parte de responsabilidad social, y bueno, por dicha y gracias a Dios nos permite tener esta oportunidad de desarrollar esta parte de responsabilidad social y poder, como les mencionaba, aportar ese granito de anejo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de marca personal, y bueno, ustedes se dirán, bueno, ¿qué es marca personal? ¿Para qué me sirve la marca personal? ¿Qué tiene que ver esto con la parte de empleabilidad? Bueno, tiene que ver muchísimo, tiene que ver muchísimo, y en el transcurso de la charla lo vamos a ir viendo. Entonces, quiero leerles por acá esta pequeña frase, dice, Your brand is what people say about you when you act not in the room. Eso dice que la marca personal es lo que la gente dice cuando ya no estás ahí, ¿ok? Porque a veces es tan fácil, como decimos los chicos, echarle flores a otras personas cuando las tenemos ahí, pero ¿qué pasa cuando nos vamos de ahí? Dejamos una huella positiva en las personas, las personas se están expresando bien de nosotros, entonces, realmente, ¿qué es lo que la gente dice cuando ya no estamos ahí? ¿Ok? Entonces, esa es una frase que siempre me gusta compartir, y que cala muy dentro porque es cierto, ¿verdad? Cuando estamos ahí, pues es muy fácil, ¿verdad? Que te digan las cosas bonitas, pero bueno, realmente, ¿qué piensan las personas de nosotros? Y nos lleva a hacernos esa pregunta, ¿por qué debería cuidar mi imagen y mi marca personal? Y como les dije anteriormente, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Ok? Hay varias razones por las cuales deberíamos cuidar nuestra marca personal. ¿Ok? Una de ellas es ser conocido y reconocido en tu sector, es decir, un influenciador, ¿verdad? Lo que llamamos y conocemos acá los famosos influencers, ¿verdad? Que muchas veces son influencers que promueven marcas, que promueven la salud, el ejercicio, diferentes áreas en las cuales los influencers se enfocan. ¿Ok? Esa puede ser una de las razones. Otra razón, posicionarte en tu sector. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo estoy buscando, no sé, brindar servicios profesionales, por ejemplo, y quiero ofrecer esos servicios y darme a conocer en mi sector. Por ejemplo, las personas que estudiaron leyes, ¿ok? Son abogados, entonces dicen, bueno, quiero ofrecer mis servicios profesionales, entonces se posicionan en su sector para poder ser conocidos y que la gente los pueda contactar de una mejor manera. Otra opción o otro motivo por el cual debemos cuidar nuestra marca personal es generar confianza y respeto. Eso es muy importante. Otro motivo, atraer clientes y conseguir ventas. En el caso de las empresas, en el caso de igual de las personas que andan buscando promocionar esos servicios profesionales en los cuales quieren generar más ventas, ¿ok? Y el principal, que es en el que vamos a enfocarnos en esta charla, es conseguir trabajo y mejores oportunidades, ¿ok? Entonces, como les decía, sí tiene que ver la marca personal con el trabajo, ¿ok? Por acá quiero darles este dato que es de mucha importancia y que a veces las personas no se dan cuenta. Y pues esto fue una encuesta que hicimos hace ya aproximadamente un año en Search con algunos de nuestros clientes y les preguntamos varias cositas y rescatamos estos datos. El 62% de las vacantes son cubiertas a través de medios digitales, ¿ok? Y dice que el 100% de los reclutadores admiten haber descartado a un candidato por el perfil de la persona en medios digitales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ustedes tal vez digan, bueno, yo tengo Instagram, yo tengo Facebook, tengo ahora el famoso TikTok, tengo, etcétera, ¿ok? Tengo bastantes, hay muchísimas opciones de redes sociales, quizás esas como las más conocidas, Snapchat, y ustedes digan, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto que son redes sociales y donde yo puedo compartir mi información personal con el área laboral? ¿Qué pasa aquí? Los reclutadores no deberían, los reclutadores no deberían, y pongan atención a lo que les voy a decir, los reclutadores no deberían revisar sus redes sociales, pero sí lo pueden hacer y ustedes ni siquiera se van a dar cuenta que lo hicieron, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay varias, varias cositas, ¿verdad? Que tenemos que tener en mente, ¿ok? ¿Qué estoy publicando en mis redes sociales? ¿Cómo me estoy proyectando? Entonces, quiero que vayan pensando en eso, ¿ok? Vamos a ver qué publico normalmente, qué es lo que yo estoy transmitiendo en mis redes sociales, vayan pensando un poquito o analizando, cada uno qué es lo que ustedes transmiten en mis redes sociales, ¿ok? Si yo me meto ahorita, por decirles un nombre que estoy viendo ahorita acá en la pantalla de alguien que está conectado, voy a buscar a César Gerardo Arroyo, voy a buscarlo en Facebook, a ver quién es él, ¿verdad? Entonces, pónganse a pensar qué voy a encontrar yo en sus redes sociales si yo ingreso a sus redes sociales. Como les digo, no es algo que los reclutadores deberían hacer, pero sí lo pueden hacer y ustedes no se han dado cuenta y lamentablemente eso se ha vuelto un motivo de descarte para los reclutadores, ¿ok? Quizás por el contenido que encuentren ahí, tal vez porque es un contenido, algún tema polémico, porque ven alguna proyección que no está bien de ese candidato. Entonces, bueno, quiero como darles ese dato, ¿verdad? Y tal vez para algunos sea una sorpresa y digan, ¿pero por qué pasa eso? Porque, como les digo, ustedes no se van a dar cuenta que el reclutador hace eso y muchos reclutadores lo hacen, ¿ok? Acá tengo otra frase que dice, por mucho que te empeñes, no eres quien te crees, eres lo que los demás ven, ¿ok? Lo que proyectamos, ¿verdad? Es una frase de Paco. Entonces, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, que eso siempre quede, ¿verdad? Que les queda a ustedes así en la mente esa frase. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, mi primera impresión siempre tiene que ser la mejor, ¿ok? Por acá dice otro dato de la encuesta, 55% de las primeras impresiones es de la forma de decir actuar y caminar. Muchas veces, y bueno, cuando estábamos con las entrevistas presenciales, porque ya volvimos como a todo lo virtual, ¿verdad? Ahora migramos a todo lo virtual tenía que ver mucho, bueno, y ahora en la parte virtual también tiene que ver mucho el hecho de que te evitas como si fueras a la entrevista presencial, ¿ok? Y muchas veces es esa parte, ¿verdad? Que cómo voy vestido a una entrevista, cómo, qué impresión voy a dejar en el reclutador desde que entro a la empresa, cómo voy a caminar, cómo voy a actuar, cómo va a ser mi lenguaje corporal, ¿verdad? Todas esas cosas tienen que ver, aunque ustedes no lo crean, en un proceso de reclutamiento. Entonces, eso es parte de nuestra marca personal, ¿ok? Y es por eso que nuestra vida offline debe ser concluente con nuestra vida online. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces conocemos a personas que publican cosas en redes sociales y ustedes conocen a esa persona y ustedes dicen, ¡guau, pero lo que esa persona proyecta en sus redes sociales no es ni el 50% de lo que es realmente esa persona! Y a mí me ha pasado. He conocido personas donde yo tengo una impresión muy diferente por lo que proyecta esa persona en redes sociales y entonces en la vida real me encuentro con otra persona totalmente diferente que quería proyectar otra cosa. Que eso no nos pase y que ojalá nuestra vida offline, o sea, nuestra vida real, sea concurrente con lo que estamos publicando. ¿Ok? Entonces, ¿qué podría afectar nuestra marca personal? Y vean que acá me estoy metiendo en cosas totalmente personales. ¿Ok? ¿Qué estoy publicando y cómo lo estoy publicando en mis redes sociales y cómo lo estoy comunicando? Vean que algunos errores comunes son las faltas de ortografía. ¿Ok? En una de las charlas donde hablamos de currículum hablamos de las faltas de ortografía y tal vez ustedes digan, ok, si en un currículum pues me pueden descartar porque tenga faltas de ortografía. Sí te pueden descartar. Te puede descartar un reclutador porque vio un post que hiciste y pusiste todo, oiga, te hicieron falta tildes, todo estuvo súper mal. Mira, por ejemplo, este mensaje todo en mayúscula, no hay puntos, no hay comas, todo eso afecta tu marca personal. ¿Ok? Y entonces, es importante que tomemos en cuenta esto. Son detalles pequeños de qué estamos publicando en nuestras redes sociales, cómo lo estamos comunicando, qué es lo que estamos comunicando. Entonces, esto es un error común, las faltas de ortografía. Entonces, tenemos que cuidarlo siempre a la hora de comunicar algo. ¿Ok? Esto en las redes sociales. Ahora, más aún cuando estamos publicando en LinkedIn, que más adelante vamos a hablar de LinkedIn. LinkedIn es una red profesional para los que no conocen LinkedIn y para los que no lo conocen tienen que empezar a elaborar su perfil. ¿Ok? Porque si ustedes están en búsqueda de empleo, el LinkedIn en este momento es una de las fuentes de reclutamiento más importantes. Y todas estas recomendaciones que les estoy dando ahorita no es solamente para LinkedIn, donde es una red profesional, sino también para todas sus redes sociales, ¿verdad? Sociales, que eso también les va a afectar a ustedes en su marca personal si, por ejemplo, publican cosas de este tipo, como lo son los comentarios sexistas. ¿Ok? Siempre yo les digo, bueno, traten evitar en la medida de lo posible, por ejemplo, en LinkedIn de no colocar o mencionar aspectos personales. ¿Ok? En LinkedIn solamente se publican cosas a nivel laboral y profesional. ¿Ok? Pero las mismas recomendaciones yo siempre se las doy para las redes sociales. ¿Qué pasaría si un reclutador ingresa a tu perfil y ve que todos tus comentarios son comentarios sexistas? ¿Ok? Comentarios donde humillan a la mujer, donde minimizan al hombre y viceversa. Entonces, todas estas cosas podrían afectarte. Es más, te podrían dejar de llamar por ver un comentario de este tipo. en tus redes sociales. ¿Ok? Algunos ejemplos. Inclusive, tal vez los ejemplos no sean no sean groseros sino más bien como graciosos, ¿verdad? Como este. Y tal vez no pensemos en ese momento. Bueno, pero no estoy no estoy diciendo nada malo es algo vacilón, inclusive hasta un elogio. Pero todo tipo de comentarios que ustedes vean que tienen algo sexista es mejor no publicarlo, es mejor no compartirlo. ¿Ok? Aunque se torne gracioso de alguna manera. Algunos comentarios discriminatorios, llámese de razas, de preferencias sexuales, de religión, todos estos temas políticos que son normalmente temas controversiales y que generan muchísimos comentarios negativos de parte de las personas, es mejor dejarlo para conversaciones por aparte con su círculo íntimo y poder expresar pues sus ideales y sus puntos de vista pero no dejarlo ahí en sus redes sociales y que eso no se vaya a malinterpretar a la hora de que ustedes lo vayan a publicar o vayan a generar alguna controversia. ¿Ok? Entonces, para empezar como dice acá, ¿qué es marca personal? Yo siempre, bueno, cuando estábamos en vivo y a todo color yo les preguntaba, bueno, ¿qué creen ustedes que es marca personal? ¿Verdad? Hemos escuchado de marca a nivel de productos, a nivel de servicios y qué es marca personal? La marca personal es lo que nos distingue de las demás personas y hablándolo un poco más en el lado laboral de los demás candidatos. Muchas veces cuando ustedes están aplicando un puesto de trabajo están aplicando y están concursando con muchísimas personas, con personas que son candidatos que tienen características muy similares a las de ustedes. ¿Ok? Entonces, y les voy a poner un ejemplo, supongamos que estamos buscando un ingeniero industrial, un ingeniero industrial para una empresa del sector médico. ¿Ok? Entonces, el perfil de ese ingeniero debe tener inglés intermedio, debe estar graduado de la ingeniería, debe estar graduado de la ingeniería, debe tener por lo menos tres años de experiencia en empresas de este giro de negocio que es el sector médico. ¿Y qué pasa? Aplican muchísimos ingenieros con esa, con esa, con esas características. ¿Ok? Y entonces, el reclutador lo que hace es empezar a hacer filtros. ¿Ok? Empezando desde el currículum, si es un currículum que está bien elaborado, si es un currículum que se vende desde ahí, bien, entonces, te van a llamar. ¿Ok? Cuando ya te llaman a una entrevista, te vas a enfrentar a un concurso, como a un certamen, donde las otras personas tienen las mismas características, pero ¿cuál va a ser la diferencia y cuál va a ser ese factor que te va a hacer diferente y que te va a hacer enamorar al reclutador para que digan ella, ella es la persona. Es que Sara es la persona, ella es la que yo quiero, es más, no quiero entrevistar a nadie más. Entonces, es ahí donde nuestra marca personal tiene que estar muy bien identificada quiénes somos, qué nos gusta hacer, qué nos significa y qué nos hace diferente al otro montón de ingenieros industriales que hay en el mercado. ¿Cuál es ese valor agregado que hay en mi perfil y que hay en mí para yo poderme vender de una manera extraordinaria en una entrevista y poder potenciar mi marca personal en esa entrevista? Entonces, bueno, ¿cómo empezar y cómo saber cuál es mi marca personal? Es importante poder tener primero que todo hacer un autoconocimiento, hacer insight de quiénes somos, qué nos gusta, con qué nos podemos identificar, como por ejemplo, ¿cuáles son mis materias preferidas? Ustedes que están en la universidad o cuando estuvieron en la universidad, si es que hay personas egresadas acá, cuando estuvieron en la universidad y, bueno, ¿cuáles fueron sus materias preferidas? Por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo personal que estudié en la Castro Carazzo, bueno, yo, como les mencionaba anteriormente, saqué el bachiller de administración con énfasis en recursos humanos y después saqué la licenciatura en gerencia de recursos humanos. cuando yo estaba llevando la materia de reclutamiento, cuando estaba llevando la materia, por ejemplo, de capacitación y desarrollo, a mí me encantaron, esas materias me encantaron, me fascinaron. Entonces, ahí yo pude identificar que yo era buena en eso, que además me gustaba, ¿ok? Entonces, ahí eso fue poco a poco, eso fue parte o es parte de mi marca personal y ahorita les voy a explicar por qué. Mis pasatiempos, ¿cuáles son esos pasatiempos? Bueno, a Sara le gusta, no sé, le gusta hacer actividad física, le gusta pintar, le gusta hacer poesía, le gusta, etcétera. Todas esas cosas que vienen a ser de la parte personal son parte de nuestra marca personal, ¿ok? Emociones, sentimientos, prioridades en la vida, ¿cuáles son esas prioridades que yo tengo en mi vida que me ayudan a construir quién soy yo, qué me gusta hacer, ¿ok? Y la elección de carrera para las personas que no han elegido carrera, ¿verdad? Entonces, muchas de esas cosas nos ayudan cuando estamos saliendo del colegio a identificar para qué somos buenos, qué es lo que nos gusta hacer y elegimos nuestra carrera. Entonces, la carrera tiene mucho que ver con nuestra personalidad, ¿ok? La carrera tiene que ver mucho con nuestra marca personal, ¿ok? Entonces, tenemos que analizar todos esos factores que nos ayudan a un auto, nos llevan a un autoconocimiento para poder identificar e ir viendo punto por punto de cuál es nuestra marca personal, qué es lo que construye nuestra marca personal, ¿ok? Acá, en el punto número dos, vamos a hablar de la presencia digital, ¿verdad? Y, pues, ya les comenté un poquito, ¿verdad? Todo lo que son redes sociales, acá es importante que ustedes se rodeen de personas que tienen intereses comunes a las de ustedes para que ustedes puedan aprender y puedan crecer en esos intereses que ustedes tienen, cuáles son esos contactos que ustedes tienen en sus redes sociales, cuáles son esos contactos que ustedes tienen en su networking en general, ¿a qué grupos pertenecen ustedes? Y esos grupos, y es bueno que ustedes se hagan como esas preguntas, ¿ok? A este grupo al que pertenezco, a este voluntariado, al grupo de la iglesia, al grupo de fútbol, al grupo que me está portando una vida, me está ayudando a crecer como persona, como profesional, todas esas cositas van siendo como una suma de cómo yo voy a poder tener esa presencia digital para poder expresar todas esas cosas que vienen a ser parte de mi marca personal, ¿ok? El networking, ¿por qué es importante el networking? Todo lo que son las redes de contacto, ¿ok? Y se lo mencionaba anteriormente, identificar intereses en común, contactar a personas claves, participar en eventos, voluntariados, esto lo vemos muchísimo en la parte laboral cuando una persona está iniciando su búsqueda, siempre les decimos, bueno, tu networking es importante, es muy importante que puedas compartir tu currículum con personas claves, ¿ok? Con personas claves, con eso, yo conocí a una persona que me dijo en algún momento, un compañero de la U me dijo, mira, yo trabajo en Kimberly Clark, verás que es aquí, que es allá, que es súper lindo trabajar, entonces yo me voy a acordar de esa persona y le voy a mandar un correo o si tengo el WhatsApp de esa persona y eso me va a ayudar mucho más a ampliar o hacer circular mi currículum y generar oportunidades laborales de una forma más fácil. El networking siempre es importante, ¿ok? y tanto nuestras redes sociales como nuestra red profesional que es LinkedIn es importante ampliar nuestro networking y tener muchísimas personas. Bueno, cuando podíamos participar en eventos y bueno, ahora también hay eventos virtuales en los cuales podemos participar, donde podemos capacitarnos, donde podemos crecer a nivel profesional, eso es sumamente importante y eso nos ayuda a construir nuestra marca personal. y como les mencionaba anteriormente, el voluntariado, ¿ok? Las personas que me conocen, que me conocen un poquito más o cuando ingresan a mis redes sociales pueden ver que yo soy voluntaria de una fundación que se llama Best Buddies, es una fundación que apoya a las personas con alguna condición de discapacidad a insertarse en el mundo y a la sociedad, ¿ok? Y entonces los que me conocen saben que yo amo trabajar con esta fundición, me encanta trabajar con personas con discapacidad, entonces ya eso viene a ser parte de mi marca personal porque muchas personas me han buscado y me han dicho mira, vos que sos experta en esto, esto y esto y ni siquiera lo soy, es simplemente que eso se proyecta en mis redes sociales y la gente piensa quizás que yo soy verdad, tal vez experta en temas de discapacidad, pues sé bastante, gracias a Dios, inclusive mis tesis para la licenciatura, la hice como un plan de reclutamiento para personas en condiciones de discapacidad, entonces conozco bastante, tal vez a nivel de reclutamiento como tal y procesos de reclutamiento a nivel de personas con discapacidad, entonces la gente me gusta inclusive para charlas de esto, inclusive para apoyar a diferentes fundiciones, entonces ¿qué pasa? ya yo me proyecté de esa manera porque me encanta trabajar con esto y la gente me gusta y entonces ahí voy ampliando mis redes de contacto porque eso es un punto que a mí me interesa dentro de todos los puntos a nivel profesional que me interesa darme conocer, ¿ok? a nivel personal y a nivel profesional, ¿verdad? que hice como una mezcla de mi carrera con lo que me encanta trabajar con las personas con discapacidad, entonces como les digo, es parte de, y como les dije anteriormente, la gente que me conoce ya sabe que eso es parte de mi marca personal, ¿ok? por acá quiero mencionarles algunas fuentes de reclutamiento más efectivas, eso fue parte también de la encuesta que nosotros hicimos en Search, que es la empresa Madre de Joven 360 y dice que estas fuentes de reclutamiento son las más efectivas, vean que la número uno es LinkedIn, ¿ok? ¿qué quiere decir eso? que los reclutadores vamos a utilizar o estamos utilizando más LinkedIn para buscar los perfiles profesionales a la hora de cubrir una vacancia, el número dos dice que son las bases de datos en línea, ¿cuáles son esas bases de datos en línea? bueno, existe el empleo.com, empleos.net, empleos Costa Rica, encuentra 24, existen muchísimos, muchísimos medios de bases de datos, pero les puedo decir que el más utilizado es el empleo.com, ahí para que lo apunten, si todavía no son parte de esta plataforma, pueden ingresar, que pertenece al Grupo Nación, es la base de datos más utilizada para cuestiones de empleo, entonces, bueno, este quedó como el número dos, después las redes sociales, es el número tres, ¿verdad? que si hay reclutamiento por medio de las redes sociales, puede ser que te busquen por Facebook, puede ser que te busquen por Instagram, para poderte contactar y de paso los reclutadores para poder ver su perfil, ¿ok? Y el número cuatro es por referidos, como les digo, muchas personas se consiguen trabajo porque una persona lo refirió, porque conocía el de recursos humanos, porque conocía el de finanzas y ese pasó su currículum y así fue cómo lo contrataron, entonces, es parte, parte de, ¿ok? Y es muy importante la red de contactos como les mencionaba anteriormente y acá les voy a hablar un poco acerca de LinkedIn, ¿verdad? que les mencionaba o que ya venía introduciendo el tema de LinkedIn, es muy importante que ustedes tengan LinkedIn y los que no lo tengan lo puedan actualizar principalmente si están en búsqueda de empleo, porque para eso es LinkedIn. ¿Ok? Entonces, es lo importante que ustedes no abandonen su perfil, a muchas personas les pasa que se crean el perfil y nunca más volvieron a entrar, nunca más volvieron a compartir información y no volvieron a investigar ahí pues las empresas, no volvieron a agregar gente, es importante que se encuentren activos, así como ustedes ingresan todos los días, porque no me digan que no, ingresan todos los días a Facebook y todos los días a Instagram y a las demás redes sociales, así deberían tener esa misma frecuencia con LinkedIn, ¿ok? De hecho, que hice la pregunta en algún momento en una de las charlas presenciales y les pregunté, cuéntame más o menos como un número aproximado cuántas veces ingresan ustedes a Instagram o a Facebook al día y los números fueron sorprendentes, ¿ok? Hay gente que ingresa hasta 30 veces al día, 40 veces al día a sus redes sociales para ver qué hay de nuevo, ¿ok? Entonces, si ustedes están en búsqueda de empleo, esa debería ser la misma frecuencia que ustedes entran en LinkedIn para ver si ven una oportunidad acorde a su perfil o para investigar acerca de las empresas que son de su interés o para agregar gente que son gente que son muy similar al perfil de ustedes para que ustedes puedan ver un poquito de la experiencia, puedan referir su currículum, ¿verdad? Entonces, también podemos ver muchísimas cosas y es una herramienta bastante útil, ¿ok? Deben subir su currículum actualizado en línea, eso es súper importante, tienen que subirlo en PDF, ¿ok? Más adelante vamos a ver el tema del currículum como debe ser, pero es importante que en su LinkedIn esté su currículum en línea actualizado, ¿ok? Haz un resumen en términos profesionales respecto a la experiencia que tienes, eso es sumamente importante. En LinkedIn hay una parte donde viene un resumen de ustedes, ¿ok? Que viene a ser su perfil profesional, entonces, ese resumen es el resumen que normalmente va a ver el reclutador, ¿ok? Para decidir si sigo bajando y sigo viendo toda la información, entonces, esa parte viene a ser muy, muy importante. Es importante que compartas con tu círculo de conocidos para crear tus redes de contactos, pero a partir de ahí es importante que ustedes agregan todas las personas que puedan, no importa si no las conocen, más bien esa es la idea, que ustedes no conozcan a esas personas. Puede ser gente de recursos humanos, puede ser gente colegas de su misma carrera, jefaturas que son parte de ese apartamento en el cual ustedes quieren estar. Es súper importante poder ampliar sus redes de contactos en LinkedIn. Es importante usar los grupos de LinkedIn también, porque solamente hay compártenas vacantes, seguir, seguir empresas que sean de su interés. Ustedes hagan una lista en un Excel de las empresas de su interés y seguimos con el mismo ejemplo de los ingenieros. Bueno, si usted es ingeniero y le interesan las empresas de manufactura, bueno, entonces voy a poner en Google cuáles son las empresas de manufactura en Costa Rica. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a investigar en LinkedIn y empiezo a investigar en Google cuál es la bolsa de empleo que tienen. Normalmente eso está ligado a LinkedIn en la empresa, en el perfil de la empresa, entonces ustedes ya van a saber cómo acceder más fácilmente y directamente a la empresa. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Mantén tu perfil completo para que puedan conocer. Eso es súper importante. Muchas veces ponen en LinkedIn, ponen nada más dónde trabajaron, de qué fecha, qué fecha, pero no viene qué fue lo que hicieron, no vienen los logros, no vienen muchísimas cosas que vienen a ser bastante importantes a la hora de conocer. Ahí tiene que estar su currículum completo. ¿Ok? No porque ustedes subieron el archivo de su currículum, no quiere decir que el perfil de LinkedIn tenga que estar incompleto. Tienen que poner toda la información así como la pusieron en su currículum. ¿Ok? Coloca una foto de perfil acorde a tu imagen y una foto de portada relacionada a tu área de trabajo. Aquí es sumamente importante. Nada de poner selfies, nada de poner una foto con el novio o con la mamá. Recuerden que es un perfil profesional y ustedes tienen que poner una foto. Ojalá de esas fotos tamaño pasaporte, ¿verdad? De las pequeñitas. O sea, de acá para, o sea, como de aquí, ¿verdad? Y que se vea toda la cara. Ojalá con una camisa de decir, en caso de los caballeros, las mujeres de una blusita de decir también, bien presentados. ¿Ok? En LinkedIn recuerden que es una foto profesional. ¿Ok? Y siempre es importante que la foto de portada también sea relacionada a su carrera. En el caso de los que están trabajando y quieren colocar algo relacionado a su empresa o lo que ustedes hacen también lo pueden hacer ningún problema. ¿Ok? No compartas cosas personales. Bueno, ya eso lo hemos mencionado durante toda la charla. Trata de compartir contenido de valor. ¿Qué quiere decir eso? Contenido de valor. Bueno, muchas veces nos encontramos contenido. Por ejemplo, en mi caso, yo comparto muchísimas cositas como consejos de entrevista, consejos de dónde encontrar las vacantes, comparto vacantes también. ¿Verdad? Entonces, siempre traten de compartir contenido de valor. Si ustedes ven un puesto y tal vez ese puesto no era para ustedes, no es acuerdo a su perfil, pero ustedes lo pueden compartir para que otras personas lo vean y otra persona que sí ocupa ese trabajo o que sí aplica a ese perfil y lo pueda aprovechar. Entonces, eso es parte de compartir contenido de valor. ¿Ok? Puedes compartir sobre tu participación en seminarios o actividades de formación profesional. Se ve muy bien cuando la persona coloca, por ejemplo, yo podría colocar, normalmente colocaba fotos cuando iba a dar charlas. ¿Verdad? Cuando daba charlas a colegios, a universidades, compartía las charlas. Bueno, hoy estuve en la universidad Castro Carazo con los estudiantes actuales y egresados. Muchas gracias aquí y allá. Entonces, ya la gente a mí me conoce también porque doy charlas, porque el tema que yo transmito es el tema de empleabilidad y ya soy un referente en ese tema. ¿Verdad? Entonces, eso es parte ya de mi marca personal porque eso es lo que he venido compartiendo. ¿Verdad? O he venido construyendo a través del tiempo. ¿Ok? Puedo compartir, por ejemplo, que fui a un curso de recursos humanos y me capacité durante tres días y saqué fotos y nada. Entonces, todas esas cosas es importante y también viene a ser contenido de valor. ¿Ok? O generar contenido propio de valor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, artículos, videos, dando consejos. Me he encontrado muchísimos. Bueno, y ahorita con todo este tema de la crisis y del COVID, mucha gente, principalmente psicólogos, bueno, que trabajan en la parte de salud mental, han tenido la amabilidad de compartir todo lo que es contenido para el control de emociones, todo lo que es, bueno, cómo medir tu tiempo haciendo teletrabajo, cómo tener un balance de vida entre tu vida laboral y tu vida personalizando en casa. Entonces, todas esas cosas son de contenido de valor y dicen muchos profesionales de recursos humanos, principalmente del área de psicología, que han generado ese contenido de valor y lo comparten en LinkedIn y es muy bien aceptado y muy bien visto que quieran generar ese contenido de valor. Entonces, eso también es recomendado en LinkedIn y es súper bien visto. ¿Ok? Les voy a leer estas frases de estas personas que están acá y que estas personas a través del tiempo han construido su marca personal. Entonces, inclusive, si yo no les hubiera puesto a ustedes estas fotos, probablemente ustedes no se hubieran se hubieran dado cuenta quiénes eran esas personas porque son personas que ya construyeron o son marcas ya construidas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el de Coco Chanel que dice no es la apariencia, es la esencia, no es el dinero, es la educación, no es la ropa, es la clase de Coco Chanel y casi que sin colocar la imagen o sin decir Coco Chanel ustedes ya van a identificar que eso es parte de la marca de Coco Chanel. ¿Ok? Y por otro lado tenemos acá Fete Mujica que es un presidente muy reconocido por esa ese carisma, esa humildad que tiene esta persona y esa persona ha trabajado así su marca personal. Tal vez ni siquiera él lo ha hecho intencionalmente ni lo ha trabajado para que la gente lo conozca como lo que lo conocemos pero sus acciones, lo que él ha transmitido, lo que él es, eso es parte de su marca personal. ¿Ok? Y una de sus trases es aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas no vas a ser feliz con muchas cosas. Esa es una frase de él que lo hace parte de su marca personal. Entonces quiero finalizar con esta reflexión y yo creo que todos los seres humanos somos diferentes, todos tenemos diferentes intereses, todos tenemos diferentes habilidades, diferentes competencias y lo más importante de esto es que ustedes puedan identificar qué es eso, cuáles son esas habilidades, cuáles son esas competencias que los definen a ustedes como profesionales, como seres humanos también. Yo creo que eso siempre va muy ligado, la parte profesional con nuestra humanidad siempre va muy ligada y qué bonito es cuando encontramos algo que realmente nos gusta y nos llena y que al final es trabajo y no es trabajo porque si ustedes aman lo que hacen y si ustedes lograron identificar que esto es parte de su marca personal y lo hacen con amor nunca van a sentir que están trabajando y de verdad se los digo por experiencia propia. En mi caso me costó mucho identificar qué era lo que quería estudiar y al final tomé una decisión muy buena gracias a Dios que pude elegir esta carrera que está muy afinada mi personalidad a mí me encanta compartir con las personas me gusta tener la oportunidad de poder apoyar de poder ayudar cuando yo lo puedo hacer y en un departamento de recursos humanos se da mucho este tipo de cosas de poder ayudar a la gente de poder capacitar y eso a través de los años porque les digo que la marca personal no es que se construye de la noche a la mañana esto es un proceso y ustedes lo van a ir identificando poco a poco y a través de los años pude identificar qué era lo que me gustaba en qué era buena y ya la gente me busca como un referente para eso para poder hablar de marca personal para poder hablar de empleabilidad para poder hablar de temas de discapacidad y son cosas que a mí me apasionan y que me gustan y que al final estoy ayudando a otras personas y es lo que me gusta entonces yo los invito a cada uno de ustedes y no les puedo no les puedo ver la carita a todos pero sí me gustaría verlos y poder pues interactuar un poquito más ¿verdad? Yo creo que que eso de marca personal es todo un recorrido es todo un proceso y como les digo la idea es que ustedes puedan identificar y que se deben la tarea de poder decir ok ¿qué aspectos me identifican más como persona y que me hacen sentir felicidad? Que me hacen sentir realizada como persona y que vienen a ser parte de mi marca personal ¿cómo puedo potenciar eso? ¿cómo lo puedo trabajar a través del tiempo? ¿cómo puedo potenciar mi marca personal para que al final eso tenga un impacto? Y créanme que cuando ustedes van a una entrevista personal perdón a una entrevista laboral y ustedes tienen muy claro cuál es su marca personal cuáles son sus objetivos y qué los identifica a ustedes y cuál es ese valor agregado que ustedes tienen como personas créanme que ustedes generan un impacto bastante fuerte en los reclutadores ¿verdad? Y a veces es eso más lo que enamora que tu trayectoria que los títulos que puedas tener y que tengan que ver con esa con esa con esa vacante a la cual estás participando pero marca más y deja más huella y escala más en los reclutadores cuando una persona sabe quién es y ha potenciado esa marca personal ¿ok? Deja un impacto muy fuerte y les va a ayudar a ustedes muchísimo a tener éxito en una entrevista laboral y con eso y con eso termino espero que esta charla fuera de muchísimo provecho para ustedes y que les quede ahí la espinita de poder identificar a los que todavía no han identificado cuál es esa marca personal y cómo la voy a potenciar ¿verdad? Entonces hay muchísimo material en internet que ustedes pueden empezar a ver videos y pueden empezar a ver muchísimas cosas acá personal y poderla trabajar yo los invito para que ustedes me sigan en LinkedIn en LinkedIn normalmente yo siempre poseo todo lo que son las vacancias que tenemos en Search como en Joven 360 también es importante ustedes pueden ingresar y ver mi LinkedIn pueden verlo pueden ver la foto que tengo pueden ver qué fue lo que puse en mi experiencia laboral en mi profesional y se pueden guiar un poquito de cómo debe ser esa estructura en LinkedIn y qué puedo compartir ahí viene también toda la información que normalmente yo comparto contenido de valor como les mencionaba las vacantes consejos también normalmente comparto muchísimos consejos que eso me gusta muchísimo y ahí ustedes nada más me buscan como Sara que estaba solana y me van a encontrar en LinkedIn ojalá que los que no tienen LinkedIn hagan su LinkedIn saquen el tiempo para que puedan trabajar con perfil profesional en LinkedIn y van a ver que eso les va a ayudar muchísimo también por acá les dejo mi correo en caso de que ustedes quieran compartir su currículum conmigo para poder agregar nuestra base de datos con muchísimo gusto me lo pueden enviar igual los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales por acá salimos en Facebook como joven360 Costa Rica y en Instagram joven360 CR y también por acá no tengo la plantilla de search pero search lo pueden encontrar como search Latinoamérica y tal vez ahorita voy a dejar de compartir pantalla para compartirles el link de search y de joven360 de la página de joven360 por el chat algo súper importante que les quiero dejar acá es que por medio de search en la página de search ustedes pueden hacer una solicitud de formato de currículum nosotros con base en la experiencia que tenemos en reclutamiento ideamos varios formatos de currículum que son formatos en tendencia que son lo que los reclutadores quieren ver formatos que son súper sobrios cortitos donde les va a ayudar a ustedes a venderse de una mejor manera en el currículum entonces ustedes pueden solicitar esto y también pueden solicitar un manual del candidato donde vienen consejos del durante perdón del antes durante y después de la entrevista esto es totalmente gratis y son recursos que están para ustedes ahí ya para los perfiles un poquito más junior que no tienen experiencia laboral el formato de joven360 me lo pueden pedir por correo y con muchísimo gusto yo se los puedo hacer llegar entonces no sé Eugenia si por ahí en el chat tendremos alguna pregunta relacionada a lo que hemos conversado hasta el momento yo mientras tanto voy a dejar de compartir la pantalla para poderles compartir por medio del chat la dirección de search y la dirección de joven360 recuerden que search es la empresa que ve más que todo los perfiles ya con un poquito más de experiencia laboral ok y un joven360 los que tienen muy poquita experiencia de uno o dos años de experiencia a cero de experiencia ok entonces mientras tanto voy a ir buscando por acá la página de un search para que se las llegara por acá y no sé si Eugenia tendrás por ahí preguntas igual yo creo que por acá yo tengo visibilidad al chat ok sí muy buenas noches eh creo que sí ya me están escuchando estuvimos sí acá yo te escucho ok genial perfecto eh bueno sí tenemos algunas algunas consultas Sara eh si querés te las voy leyendo y vos nos nos apoyarás con la respuesta tenemos por acá ¿cómo puedo tener éxito en las pruebas psicométricas? ok bueno en las pruebas psicométricas eh al final lo más importante y lo que yo siempre les recomiendo es tratar de ser lo más transparente posible que nunca tratemos de impresionar o de poner o proyectar algo que no somos siempre es importante tratar normalmente estas pruebas son con tiempo entonces es importante que ustedes estén en un lugar donde no vayan a ser interrumpidos donde estén totalmente concentrados y siempre les digo tengan un cuaderno un lápiz y además una calculadora porque muchas de estas pruebas miden la parte de inteligencia visoespacial numérica bueno no solamente como la parte de personalidad sino toda esta parte y eso va a depender del tipo de puesto al cual estén aplicando pero siempre siéntense con un lápiz con un cuaderno y con una calculadora y con buen internet eso es súper importante que nadie los vaya a interrumpir porque normalmente estas pruebas son con tiempo entonces si de repente pasó la mamá y pasó el esposo y les habló y ya perdieron ahí un minuto de la prueba o se desconcentraron entonces básicamente esa es mi recomendación no hay una guía de estudio de pruebas psicométricas o cómo poder ser exitoso son diferentes todas son diferentes y normalmente miden ciertas áreas como les digo eso va a depender del puesto ¿verdad? pero siempre van a medir el tema de personalidad inteligencia visoespacial inteligencia numérica inteligencia en reconocimiento de palabras también y son como las áreas que normalmente se miden en las pruebas psicométricas pero como les digo va a depender muchísimo del área o del puesto al cual estén aplicando ok excelente Sara nos preguntan que si joven 360 ¿hasta qué edad es que ustedes digamos abarcan con este programa y si pueden ayudar con preparación de currículum y tips para entrevistas? sí bueno la edad no lo vemos tal vez por edad sino por experiencia ¿verdad? si tienes de cero experiencia a dos a tres años de experiencia sos parte de joven 360 no importa la edad que tengas y ya de tres años en adelante mi experiencia laboral ya son los perfiles que vemos con search que ya son perfiles ya con un poquito más de experiencia a partir de tres años de experiencia y que si podemos ayudar con la preparación de currículum y tips para entrevistas claro que sí ya les pasé por el chat el link donde ustedes pueden solicitar el currículum ¿verdad? el currículum que es un formato en Word para que ustedes lo puedan modificar y les sirva a ustedes como plantilla y los tips para entrevistas también pueden descargarlos y pueden solicitarlos ahí de igual manera en la charla que sigue que es el 8 ¿verdad? Eugenia el 8 de julio si no me equivoco ahí yo voy a estarles dando consejos de currículum y de entrevista ¿ok? entonces claro que sí por supuesto que estamos anuentes a poderles ayudar y colaborarles en este sentido muchísimas gracias nos preguntan Sara si las redes sociales privadas igual las pueden ver los reclutadores ajá bueno en este punto eso va a depender mucho ¿verdad? por más privadas que las tengamos y eso una vez pasó bueno no puedo mencionarles ni nombres ni nada pero una vez pasó que una persona que era amiga de un reclutador el reclutador le preguntó por esa persona la persona trabajaba en la empresa y resulta que esa persona sí conocía a ese candidato y si eran amigos en redes sociales entonces por medio de ese amigo pudo ver las redes sociales de esa persona entonces ¿cuál es el mensaje con esto? Costa Rica es demasiado pequeño y todo el mundo se conoce entonces hay muchas posibilidades que de alguna manera puedan ver tus redes sociales y puedan ver cuál es el contenido que estás compartiendo en tus redes sociales entonces creo que siempre es bueno a pesar de que tengamos todo súper cuidado y sepamos quiénes son nuestros amigos y demás y tratar en la medida de lo posible y no compartir cosas que se vayan a malentender o que vayan a hacer contenido que se vayan a dañar tu marca personal excelente nos comentan por acá tengo dos perfiles uno personal y uno profesional en Facebook Instagram y Twitter ¿qué opinan de eso? nunca había escuchado de eso ahora bien lo tenés con el mismo nombre con el mismo o sea porque si por ejemplo yo busco por ejemplo Sara que estaba sola y me salen dos perfiles y son dos fotos diferentes y son dos contenidos diferentes entonces ahí ahora como que va a generar confusión entonces nunca había escuchado eso que alguien tuviera dos perfiles en las redes sociales y en LinkedIn sin embargo creo que sería bueno tener uno solo para no crear confusión ahora si los personales los tenés totalmente controlados con gente con tu círculo realmente que conoces pues no lo veo mal ¿verdad? es doble trabajo revisar no tres redes sociales sino seis ¿verdad? al día pero realmente si lo tenés ahí como bien controlado no lo veo no lo veo mal sin embargo creo que lo recomendable siempre es como tener un solo perfil para que no vaya a crear confusión ahora no sé si los tenés con nombres diferentes o con apellido diferente o sea no sabría como ese dato ya como para dar una opinión más completa ok perfecto por acá tenemos otra pregunta o más bien es como una situación que le sucedió a una persona tuve una entrevista por esta plataforma entré con video y como es algo nuevo en la primera respuesta no le respondí bien no se puede borrar la respuesta por esta razón usted cree que dañé mi primera impresión ¿y cuál plataforma? por esta por Zoom supongo sí me imagino que es esta sí no debe ser por Zoom por quien digan por esta por Zoom ok bueno y es que no sé qué fue lo que preguntaste y qué fue lo que respondiste ¿verdad? porque si en ese mismo momento te podías retractar o reformular la respuesta no veo ningún problema ¿verdad? y no creo que pues eso dañe ¿verdad? tu primera impresión si de inmediato puedes reformular esa respuesta que dices ok excelente gracias por acá nos indican LinkedIn me indica que soy perfil premier y tengo muchas visualizaciones sin embargo no he visto la productividad de búsqueda de trabajo a pesar de mi esfuerzo en la red y es que eso depende mucho ¿verdad? porque puede ser que ingresen y vean tu perfil ¿verdad? que para los que no saben muchas veces podemos ver bueno dependiendo si ustedes pagan el premium pueden ver quién ha visitado su perfil ¿verdad? entonces yo normalmente lo que recomiendo es que si ustedes vieron que un reclutador o alguien de una empresa está viendo su perfil ustedes puedan escribirle a esa persona por mensaje privado de LinkedIn y eso es totalmente normal y es totalmente bueno que lo hagan ¿verdad? entonces estimada Sara un placer saludarle vi que visitó mi perfil estoy a la orden quisiera apuntarle mi currículo invitada si usted desea tener una entrevista tener más información de mi perfil estoy anuente a o tengo disponibilidad a podernos a poder coordinar ¿verdad? entonces hay muchas estrategias no sé qué estrategias estás teniendo si estás ingresando a las empresas de tu interés para aplicar a los puestos de trabajo si estás aplicando si estás enviando si estás contactando a las personas tienen que contactar a las personas ¿ok? no solo con tener el LinkedIn y el perfil ahí actualizado basta ustedes tienen que buscar a esas personas entonces si ustedes quieren trabajar en X empresa ustedes busquen al reclutador de esa empresa y escríbanle estimado estimada vi que usted postion esta vacante me gustaría conocer un poco más el detalle de la vacante me gustaría aplicar acá junto a mi currículo igual siempre con toda la formalidad del mundo pero traten de ustedes contactar a las personas por el chat por mensajes privados siempre es importante tener ese contacto y no quedarse con ah mira tal persona se metió a mi perfil o yo ingresé a tal perfil o apliqué a tal vacante busquen los reclutadores y busquen las personas que están compartiendo estas vacantes para que sea más efectivo el contacto y poder propiciar una entrevista perfecto tenemos otras consultitas que van muy ligadas todas a Linkedin al parecer pues Linkedin nos generó bastantes interrogantes esta noche la siguiente es ¿cómo hago mi perfil de Linkedin? bueno yo creo que la mayoría de las personas que han hecho ya un perfil por ejemplo en Facebook o en Instagram es exactamente lo mismo vos ingresas a Linkedin a la plataforma de Linkedin y el mismo Linkedin te va a ir dando los pasos a seguir de cómo llenar tu perfil y es un poquito diferente porque ahí tienes que ir ingresando la información laboral ¿verdad? no tanto personal sino laboral entonces ahí te va a pedir cargar la foto de perfil cargar la foto de portada te va a pedir cuál es la fecha de entrada y salida del último trabajo te va a pedir el nombre de ese trabajo qué fue lo que hiciste en ese trabajo y ahí poco a poco vas a ir llenando la información como les digo ustedes como para que se den una idea de cómo debe ser el perfil pueden ingresar a mi perfil para que ustedes vean qué es lo que yo puse en mi perfil y a partir de ahí con base a su experiencia ustedes puedan redactar ¿verdad? todos los que ustedes van a poner en su perfil pero es casi que lo mismo que una red social pero es información profesional la que ustedes van a poner y la misma plataforma los va a ir guiando de qué poner y a dónde ponerlo ¿ok? excelente nos preguntan ¿cómo se debe de mencionar en el currículo que se tiene una cuenta o un perfil de LinkedIn? ajá normalmente se pone el link el vínculo se hace como vínculo entonces normalmente se pone el vínculo y normalmente en el currículum cuando yo ingreso al currículum de una vez le doy click ahí y me lleva al LinkedIn ¿ok? así es como se recomienda hacer que lo hagan como un vínculo en la información personal en los datos de contacto que normalmente bueno eso lo vamos a ver más adelante en su currículum solo debería estar su nombre su teléfono la provincia el correo electrónico y la dirección de el vínculo de LinkedIn es lo único que debería estar ahí en sus datos de contacto y justamente ahí va el vínculo de LinkedIn ok perfecto ¿cómo ¿cómo hago para que las personas vean mi perfil en LinkedIn? eso eso es un trabajo que tienes que hacer de verte realmente o sea de tener un perfil atractivo y tener palabras claves por ejemplo si yo quisiera que a mí me encuentren tengo que tener palabras claves de mi interés por ejemplo yo tengo en perfil se repiten muchas veces reclutamiento y selección todo lo que es capacitación y entrenamiento capacitación para jóvenes entonces alguien que ande buscando alguien de reclutamiento si pone reclutamiento en búsqueda le van a salir todos los perfiles que tienen que ver con eso si ustedes no sé si por ejemplo esa persona que está preguntando es de contabilidad tiene que asegurarse que en su perfil diga que es de contabilidad para que puedan encontrar más fácil su perfil en esa área ¿verdad? entonces normalmente es así como los reclutadores buscan yo voy a buscar a alguien de contabilidad de no sé de cuentas por pagas de de P2P entonces yo pongo P2P y me salen todos los perfiles que tienen que ver con P2P que es Procurement to Pay que es cuentas por pagar ¿verdad? entonces normalmente son como palabras claves donde los reclutadores ponen en la búsqueda y te jalan todos los perfiles que tienen esas palabras ¿ok? entonces tienes que poner palabras claves de acuerdo a tu perfil profesional para que los reclutadores te puedan encontrar y te puedan visitar en el perfil para ver si cuentas o no con el perfil que se está buscando perfecto nos preguntan si manejo dos idiomas inglés y español ¿en cuál idioma puedo crear mi perfil de LinkedIn? lo más recomendable es en inglés o sea si son bilingües y tienen un inglés avanzado es bueno que sean en inglés de una vez de una vez en inglés perfecto ya para ir finalizando nos preguntan cuando me piden logros exactamente ¿qué se pone? ¿podría juntar ¿podría juntar algún ejemplo para ser más comprensible ante esta duda? sí me imagino que eso es como bueno sirve igual para una entrevista o para una para colocar en el currículum un LinkedIn bueno cuando ustedes les piden logros siempre es importante identificar y siempre yo se los digo a la hora de hablar de entrevistas laborales usted siempre tiene que identificar cuáles fueron los logros que se tuvo en esa empresa en ese puesto de trabajo ¿ok? entonces un logro no es que hice bien la tarea que me correspondía ¿verdad? o que hice al pie de la letra la descripción del puesto que me correspondía de lo que me correspondía pero no un logro normalmente es algo sobresaliente o algo que yo propuse ¿verdad? y algo que expresa ¿verdad? o que denota mi proactividad entonces por ejemplo si ustedes no sé por ejemplo trabajan en servicio al cliente y resulta que bueno su su tarea ¿verdad? o la asignación que tenían era contestar el teléfono ¿verdad? de las citas que ustedes ¿verdad? de las llamadas que le entraron en la central telefónica y atender las quejas que tenían que atender ¿ok? esa nada más era una indicación pero ¿qué pasa? Sara dijo bueno yo creo que puedo mejorar este proceso creo que lo puedo documentar y entonces voy a hacer un documento donde yo pueda documentar la queja y pueda poner de qué lugar era la queja a qué iba dirigida la queja y cómo la resolví ¿ok? puede ser que nada más se pusieron ahí a contestar las llamadas a resolver cuál era el asunto pero vos proactivamente dijiste no, yo voy a hacer un tracker donde voy a llevar el control y la inteligencia del negocio de cómo y cuántas llamadas entran al día cuántas fueron resueltas indicadores indicadores de éxito de éxito entonces eso es un logro algo que usted proactivamente propuso y fue un éxito para el proceso que te correspondía hacer ¿ok? entonces normalmente son cosas en las cuales sobresaliste un proyecto que propusiste y se logró de forma efectiva se logró o pudiste optimizar un proceso disminuiste el tiempo en el que se hacía por medio de diferentes indicadores entonces siempre un logro es algo extra algo que propuse algo que hice diferente algo que no estaba ahí en inscripción de puesto y yo lo propuse y fue todo un éxito ¿ok? normalmente esos son los logros ok perfecto nos preguntan que si al poner fotografía se podría considerar como algo discriminatorio de hecho aquí ya no se pone fotografía y eso lo vamos a ver tanto la pregunta anterior como esta la vamos a ver más a profundidad en la próxima charla ojalá que se puedan conectar y de acuerdo ahora a la ley procesal laboral ya no se coloca foto no deberían discriminarte por tu físico o tu físico no debería estar importante en un proceso de reclutamiento acá lo que los reclutadores deben medir o deben evaluar es su parte académica es su parte de experiencia laboral y a nivel de habilidades o sea no va a importar si si usted tiene colocho si tiene el pelo lacio o sea nada de esas cosas importan es solamente en la parte profesional y académica la que se va a evaluar entonces se recomienda no colocar fotos gracias ¿es recomendable poner en LinkedIn los sitios donde se ha trabajado y las labores que se han desempeñado? ok no es recomendable hay que hacerlo o sea es algo que es parte de LinkedIn y si ustedes ingresan a LinkedIn eso es lo que les va a pedir a la hora de llenar el perfil les va a pedir dónde estuvieron trabajando cuáles fueron sus últimas experiencias laborales les va a pedir fechas de salida y de entrada y qué fue lo que hicieron ahí en cada uno de sus puestos de trabajo perfecto bueno agradecemos a Sara por sus valiosos aportes y información tan importante que nos ha compartido en esta noche recordarles que ella nos volverá a acompañar el próximo miércoles 8 de julio a las 11 de la mañana en la charla recomendaciones para un currículo y una entrevista laboral exitosa el día de hoy la universidad Castro Carazo reconoce el tiempo de dedicación de Sara y le confiere el certificado de agradecimiento a Sara Quezada Solano por su participación como expositora en la charla virtual marca personal como mejorar mi perfil profesional presente certificado se otorga el 23 de junio del 2020 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vicerectora de bienestar estudiantil y extensión universitaria de la universidad Castro Carazo ay muchas gracias que lindo me encantó mi título gracias y nada más quería te graduaste de nuevo perdón te graduaste de nuevo con Castro Carazo tengo un tercer título de la Castro Carazo que lindo perfecto gracias Eugenia no de verdad que para mí un placer y de verdad espero que esta charla sea de mucha utilidad para ustedes por acá les pasé la página de search ahí en la página de search es en la pestaña que dice formación igual formación y recursos igual mejor les voy a pasar la página directamente donde ustedes pueden pedir los recursos disponibles ok se los voy a pasar mejor como más directo para que lo puedan encontrar más fácil y les acabo de pasar la página de joven 360 tanto en joven 360 como en search siempre estamos compartiendo los y las vacantes todos los los trabajos que tenemos ahí disponibles de nuestros clientes entonces ahí ustedes pueden solicitar de hecho que les voy a ya para finalizar y no quitar así como un poquito más de tiempo de lo estimado les voy a compartir mi pantalla para enseñarles cómo pueden hacer la solicitud del currículum que no les queda ahí como como la duda déjenme ver si lo puedo compartir para que vean cómo cómo compartir vean acá Eugenia no sé si están viendo mi pantalla bien sí se ve ajá estoy en la página de search aquí en formación y en recursos es donde ustedes pueden solicitar los currículums entonces acá ustedes empiezan a bajar y vean que aquí hay como varias categorías entonces recursos para candidatos recursos para empresas entonces ingresan recursos para candidatos entonces acá en recursos para candidatos hay dos opciones dice elaboremos juntos un currículum profesional y un manual para el candidato entonces ustedes se van a detalle y acá nada más tienen que llenar este pequeño formulario y ya les da la opción de descargar las plantillas de currículum ok inclusive acá vienen algunos consejitos que ustedes pueden ahí con tiempo leer igual de la misma manera el manual para candidatos vieron que este manual es muy muy completo y les va a ayudar a montones para prepararse para sus entrevistas laborales tanto virtuales como presenciales y es el mismo ejercicio tienen que llenar este pequeño formulario y les da automáticamente acá la opción para que ustedes lo puedan descargar ok entonces ahí viene otra información que ustedes pueden ver inclusive acá viene algo súper importante que es cómo contestar con el método de estar y todo lo que son logros y situaciones difíciles que ustedes tuvieron que enfrentar este método de estar les va a ayudar a montones para que lo puedan comentar entonces bueno esas son herramientas que están disponibles para ustedes y acá está la página de joven360 donde ustedes pueden ver oportunidades donde pueden registrarse donde nos pueden contactar y pueden ingresar su currículum entonces bueno ahí les dejo esas herramientas ojalá que sea de mucha utilidad para ustedes y ahí tienen mi contacto espero que nos conectemos por LinkedIn si tuvieran alguna duda con LinkedIn o alguna recomendación igual escríbanme no les prometo contestar muy rápido tal vez tres días dos días duren contestar porque a veces tengo mucha gente que me escribe para las mismas vacantes entonces ahí voy poco a poco pero si ustedes ocupan alguna ayuda con LinkedIn o alguna recomendación o simplemente que yo ingrese a su LinkedIn para ver cómo les quedó con mucho gusto puedo hacer el esfuerzo pero nada más que quede claro que puede ser que dure un poquito en contestar pero si lo voy a hacer de fijo y con mucho gusto les voy a poder ayudar de acuerdo excelente bueno nuevamente muchísimas gracias Sara por todos sus valiosos aportes queremos recordarles que el próximo miércoles primero de julio a las seis de la tarde tendremos nuestra próxima charla denominada el éxito en una entrevista laboral les esperamos para todos ustedes muy buenas noches y hasta la próxima gracias hasta luego un placer gracias Sara hasta luego gracias a todos buenas noches chau 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 chau